Música Yo dije dentro de mi, mi esposo no va a estar, pero yo tengo que estar porque tengo que ir a abrir el taller, tengo que hacer de cuenta que él va a regresar y yo tengo esa responsabilidad de sacar adelante a mi hijo primero y todo lo que se refiere al área económica y tengo que luchar porque a mí me enseñaron a luchar. Música Al momento mi papá está detenido en Broward Transitional Center, es un edificio grande donde están ellas y cuando lo vamos a ver es un proceso largo porque uno se tiene que levantar muy temprano y nos entran a las 8 y para eso solo esperar hasta que entramos. Me siento contento y feliz que él todavía ya pasó otra semana, que él ha estado orando y tratando de tener esos esfuerzos para seguir adelante. Es muy pesado porque ahora tengo que ayudarle al muchacho a hacer todo, a subir los carros, a desmontar las llantas, a volverlas a montar, tampoco puedo pagarle a otro trabajador porque ya no da lo económico para hacerlo, entonces solo tenemos una persona que me ayuda y yo. Música Yo encuentro paz solo cuando voy a la iglesia, Dios me fortalece, Dios me ayuda para que el otro día yo despierte y siga luchando porque hay días que siento que ya no aguanto, es muy difícil, le digo al Señor, Señor que ya venga a mí porque ya no puedo estar así, ya no aguanto. Música 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 Música